Sí, cómo no, este saludo va para María Elena de España, su tierra que por allá vive. Un saludo para ella y esta canción dedicada para usted. Cómo no, ahí se la cantamos. Deja acá donde el amor nos dimos, está tan solito desde que ya no te ves. Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue sacando igual que en mi corazón. Ya no vendrá, tu recuerdo me persigue a dónde voy. Y sufro al mirar, que en todos los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán. Lo más seguro es que ya no regreses. Treinta cartas ya van que te mando y de todas ellas no tengo contestación. Será porque no las has leído, porque no te causas ninguna preocupación. Ya no vendrá, tu recuerdo me persigue a dónde voy. Supro al mirar, que en todos los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán. Lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán. Lo más seguro es que ya no regreses. ¡Eso!